Pasaron siete rocías Para esta bendita hora Para esta bendita hora Pasaron siete rocías Para esta bendita hora De ver la sal y a la calle Con el traje de pastora Con el traje de pastora La tarde se hace más corta Y se asoma los luceros A la vela me rocío Cuando se pone el sombrero Camarita y santero Por eso y por mucho más Por tantas y tantas razones Yo vengo a barrar la cara Llevando tiranzones Esas abuelas que llevan la plata de la señora La plata de la señora Esas abuelas que llevan la plata de la señora Los mesas que llevan calladas Desde la tarde a la aurora Desde la tarde a la aurora Si no aguantan siete años Si no aguantan siete años Viviendo sobre este sueño También llevarán la plata En las marimas del cielo Camarista y santero Por eso y por mucho más Por tantas y tantas razones Yo vengo a verle a la cara Llevando tiranzones Las escopetas rezando Las salve que lleva el viento 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 Y la polvora encendida Perfuma mi pensamiento Perfuma mi pensamiento Perfuma mi pensamiento Mi pensamiento emigrante Vuela con el mismo norte Sin los puntos cardinales Mi nave desde Rocío Hasta el monte Camarista y santero Por eso y por mucho más Por tantas y tantas razones Yo vengo a verle a la cara Llevando tiranzones Hay chaparral de mis sueños Parece que eres el cielo Parece que eres el cielo Parece que eres el cielo Hay chaparral de mis sueños Parece que eres el cielo Que no se sienta al monteño Cuando le quitan el velo Cuando le quitan el velo Cuando los daños del sol están sobre su semblante Los corazones se paran aunque sea por un instante Camarista y santero, por eso y por mucho más Por tantas y tantas razones Yo vengo a verle a la caja llevando tiras a buzones